Oigan, este es un tag que me encontré por casualidad en internet. Es original de Estela Nayad, que ya saben que yo la sigo. Sí, lo saben, lo saben porque se los he dicho más de una ocasión y además creo que tengo un video recomendando su canal y todo, o sea que... ahí. Y se me hizo súper emocionante porque dije, oh my god, yo tengo que hacer este tag. Porque ya saben que a mí estas cosas me flipan. Así que este es el tag paranormal. Oigan, antes de ir a la intro quiero preguntarles. ¿Cuántos de ustedes creen en cosas paranormales y cuántos son escépticos? Díganos en los comentarios. Mientras tanto, vamos a la intro. ¡Hola Forbits! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit por si es la primera vez que le das click a uno de mis videos. Y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Estoy emocionada porque vamos a hacer uno de estos tags así como malrolleros y ya es de noche aquí. Y yo les he dicho siempre que yo soy muy cobarde. Si hay algo que me caracteriza especialmente es mi nivel de cobardía. Soy cobarde. ¿Qué le vamos a hacer? En lo que hay. Así que vamos a hablar del tag paranormal y les voy a contar todas estas cosas paranormales porque sí tienen que saber que yo soy muy creyente de esto, del rollo paranormal y tal. Yo sí, sí, soy escéptica en algunas cosas y en otras nada escéptico. Así que vamos a empezar para no irnos muy... o sea, para no enrollarnos mucho porque nos vamos a enrollar en las respuestas. Así que para no hacer este video tan largo, vamos a empezar. Número 1. Primera experiencia paranormal. Vale, francamente tengo varias, varias experiencias paranormales. Creo que donde más experiencias paranormales he tenido es en la casa de mi abuela, que mi abuela vive en la Ciudad de México y además es la casa en la que me crié. Esa casa tiene muy malas vibras, tiene muy mal rollo. A todas las personas que han vivido en esa casa les ha pasado algo. Yo soy una de esas pocas personas que nunca ha visto nada, solamente ha escuchado cosas, solamente ha sentido cosas, pero nunca he visto nada concretamente en la casa de mi abuela. Para mí ese sitio es en el que más experiencias paranormales he tenido y donde más cosas malrolleras me han pasado y allí es, repito, donde me crié prácticamente toda mi vida. Pero la primera experiencia paranormal que recuerdo que me marcó muchísimo no es en la casa de mi abuela, sino en la casa del pueblo. Como les he dicho, no sé si se los he dicho alguna vez, pero mi padre, o sea, mi familia paterna es de Veracruz. Más concretamente de un pueblo llamado Emiliano Carranza, muy cerca de Veracruz, entre Veracruz y Jalapa, muy cerquita de los dos. Y es un pueblo muy pequeño, muy muy pequeño. Es uno de esos pueblos que no todas las calles estaban asfaltadas, no tenían luz en todas partes. Un pueblo bicicletario en toda regla. Nosotros siempre íbamos y nos quedábamos en la casa de mi tía porque íbamos a ver a mis primos. Si mi primo favorito está viendo esto, hola primo, te quiero. Y en esta casa, en la casa de mis primos, la verdad es que nunca pasó nada malo. Todo era muy buen rollo, etcétera, etcétera. Recuerdo esta experiencia de una de las casas de mi abuela. Mi abuela tenía tres casas en Carranza y después esas casas se cerraron porque, bueno, mi abuela vivía en la Ciudad de México, entonces no se las alquiló a nadie. Esas casas se cerraron y ya está. Pero creo que solo fuimos una vez, una sola vez en la vida. Y en esa única vez que fuimos pasó lo que pasó. La casa de mi abuela era una típica casa del México dorado de hace como ciento y tantos años. A lo mejor hace 150, 200 años. Entonces es una de estas casas que tienen el patio en el centro de la casa. Entonces la casa es circular. Es solo una planta y la casa está alrededor del patio. Entonces tienes como cocina, baño, habitaciones, 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 todo alrededor. Y en medio de la casa tienes el patio y una fuente. Entonces yo recuerdo que íbamos mi prima, mi hermano y yo de vacaciones y dormíamos en la misma habitación. Mi prima, mi hermano y yo éramos muy pequeños. Mi prima era la mayor. Mi prima era mayor nuestra por cuatro años. Sí, cuatro años. Luego mi hermano era mayor mío a tres años y luego estaba yo. Entonces si mi prima tendría a lo mejor diez años, mi hermano tendría nueve y yo tenía seis. Entonces recuerdo que había un baño. En realidad había dos baños. Que uno era completo y otro, o sea, cuando hablo completo era baño con ducha y el otro era simplemente medio baño, ¿no? Solamente el baño, el lavabo para ir al baño, pues. Y nosotros dormíamos en una habitación y tendrías que darle toda la vuelta, o sea, media vuelta o atravesar el jardín. Lo que sucedía es que a nosotros nos daba mucho miedo en la noche porque, no sé, era muy extraño. Bueno, la sensación esa del pueblo era muy extraño. Además, la sensación de salir de tu casa para ir al baño porque al final atravesabas el patio era muy rara. Nosotros éramos muy citadinos también, éramos muy de ciudad. Entonces todo eso era muy raro. El pueblo es de esos pueblos de verdad súper silenciosos donde solo se escucha el silencio. Todo muy mal rollero, muy mal rollero. Pero entonces en medio de todo eso nosotros siempre íbamos en masa. O sea, íbamos, si uno de los tres quería ir al baño, levantaba a los otros dos e íbamos todos. ¿Qué sucedía? Que también utilizábamos eso como arma para joder. Porque éramos niños pero éramos jodones. Y si uno de los dos estaba enfadado con alguien, con el otro, pues ya no quería ir al baño. Y aquí ya se trataba de que tanta fuerza de convicción tenías de poner al otro del trío de tu parte. Entonces yo recuerdo que ese día yo me estaba muriendo de ganas de ir al baño. Por alguna razón mi prima estaba enfadada conmigo y mi hermano pues pasaba de todo. Entonces era como quiero ir al baño. Y ninguno de mis dos hermanos, ni mi hermano ni mi prima quisieran acompañarnos. En plan tipo, no, ya vas tú misma. Y yo no quería. Yo tenía mucho miedo. Mucho miedo pero ya llegó un momento en que me estaba haciendo del baño y dije, bueno, pues voy a atravesar el patio corriendo y voy al baño. El baño tenía puertas abatibles como estas de las cantinas. Pues así como las que se ven en las películas en las cantinas mexicanas. Así de... Que son a medio cuerpo, ¿no? O sea, ves hacia arriba y ves hacia abajo y se empujan. Pues el baño era de ese tipo de puertas. Yo recuerdo haber corrido, ir al baño, sentarme en el baño y escuchar claramente los pasos con espuelas. No sé, al menos en Emilio Carranza sí que estaba mucho, o sea, se daba mucho lo del pitillo. Entonces hay mucha cultura de la bota vaquera, del cinturón pitillo y todo esto de piel. Hay mucho. Por ejemplo, mi familia, yo tenía, o sea, que esa cultura existía. Pero es que yo reconocí claramente el sonido de bota vaquera con espuela. La espuela, por si no lo saben, es con lo que se le da al caballo. O sea, lo que tiene la parte de atrás en las películas de vaqueros, que es como de metal y que es como una ruedecilla y que se le entierra al caballo cuando le das con el talón. Eso se llama espuela y hace un sonido muy particular, como de metal. O sea, es como el paso y hace como un clic, clic. Hace un sonido muy particular. Cuando estás en el pueblo y todo es silencio absoluto, silencio absoluto, solo se escuchaban esos pasos y el eco y sobre todo el sonido de la espuela, que es lo que más grabado se me ha quedado, porque lo recuerdo perfectamente. Recuerdo escuchar todos esos pasos hasta llegar justo frente a la puerta del baño. Y recuerdo haber visto ese par de botas justo de pie frente a la puerta del baño. Y evidentemente yo sabía que si yo levantaba la mirada me iba a encontrar con el rostro de alguien porque la puerta era así, era abatible. Entonces yo miraría hacia arriba la cara de esa persona y sentí mucho miedo. Porque yo sabía que ese no era mi padre. Sabía que no era ni mi madre ni mi abuela. Obviamente no era mi hermano. Mi hermano era un niño y esas eran botas de un adulto. Y me entró mucho miedo, muchísimo miedo. Recuerdo pegar un grito enorme y lo siguiente que se escucha es a mi padre entrar al baño, o sea, a mi madre y a mi padre entrar al baño, abrir la puerta central y qué te ha pasado. Y yo repetirles que había alguien delante del baño que nadie vio. Nunca. Yo nunca levanté la vista, así que no supe qué era, qué era, quién era, qué hubiera visto o qué no hubiera visto, porque yo creo que si no hubiera visto a nadie me hubiera dado el triple de miedo y a lo mejor ahí me quedo. Pero ha sido como un gran misterio sin resolver. Nunca supimos qué. Mis padres buscaron por toda la casa, por todas las habitaciones, aseguraron todas las puertas, aseguraron las ventanas, no había nadie dentro, nadie sabe nada. En mi familia nadie tenía botas con espuelas, así que ha sido como un gran misterio. Mi padre y mi madre decidieron que me había quedado dormida en la taza del baño y que lo había soñado. Yo al día de hoy sigo asegurando que eso lo viví y que no lo soñé. Dos. Experiencia paranormal más reciente. Bueno, en realidad esto me pasó hace poco y me pasó grabando. Así que fue muy heavy, de hecho hasta les mandé el pequeño clip, se lo mandé a todo el mundo. A mis amigas, a Jen, a Ivy, a mi amiga la ardilla, bueno, a todo el mundo, a todo el mundo. Y era como, tía me ha pasado esto y mira mi cara de pánico, ¿vale? Yo estaba grabando un video como hoy. La estructura de mi casa funciona así. Esto que ustedes ven aquí es una pared, obvio, pared. Allá, allá, ¿vale? Hay otra pared, está la estantería, esa que ustedes ven en las stories. Hay una estantería y dos puertas a un lado, ¿vale? Una es la puerta del baño, la otra es la puerta de la cocina. Entonces la estantería está en medio de esas dos puertas. Luego, delante de mí hay otra pared donde está la televisión y una estantería más. Y del lado izquierdo, esta pared de aquí, esta, esta pared de aquí, es un ventanal. Un ventanal que abarca toda la pared. Bueno, pues yo tengo ahora mismo, estoy grabando en las mismas condiciones que estaba grabando en esa ocasión. Normalmente yo intento grabar de día y con el ventanal abierto a pesar del aro de luz, pero nunca hay, no hay nada, nada como la luz natural para grabar. Pero a medida que se va yendo la luz, yo bajo la persiana. No me gusta eso de iluminar a todo el pueblo, pues no me gusta la verdad. Entonces yo bajo la persiana. Y ahora mismo está la persiana de la cocina cerrada y la persiana del ventanal cerrado. La persiana de la habitación también está cerrada. Entonces tengo todas las persianas cerradas, que es exactamente la misma circunstancia que tenía cuando esto ocurrió. Si todavía tengo el clip, se los voy a poner. Obviamente, al tener yo este pedazo de aro de luz y también la luz encendida y tal, se ve, mi reflejo se ve en el ventanal. Porque atrás tiene la persiana negra, entonces queda el ventanal que hace como defecto espejo. Mi casa es muy pequeña. Hay no más de ocho pasos entre la puerta de entrada y la habitación. Vale. Pues estoy sentada aquí grabando La Mar de Tranquila cuando veo por el reflejo de la ventana como alguien pasa de la nada, de la puerta de entrada y camina hasta la habitación y se pierde ahí. Lo más curioso de todo, y esto es algo que no he caído en su momento ninguna de las veces que he hablado de esto, sino hasta ahora que estoy hablando con ustedes, es que si ves el clip, yo miro hacia arriba. O sea, yo estoy mirando, yo estoy así hablando a la cámara y algo llama mi atención, que es ese movimiento. Y yo, en vez de mirar a la altura de mis ojos, o sea, a alguien que pasa a la altura de mis ojos, yo estoy mirando hacia arriba. Y miro el recorrido hacia arriba. O sea, lo que sea que pasó, no pasó andando a nivel del suelo, pasó hacia arriba. Mi vista no está aquí. Mi vista no está a este nivel. Mi vista está a este nivel, mirándolo en el ventanal, en la parte de arriba del ventanal. Pero yo no había caído en esto, así que ahora me dábamos miedo. Pero yo no había caído en eso, la verdad. Y fue como, lo vi, evité mirar hacia allá. O sea, lo que se ve del video es, yo hago así, miro a la cámara y sigo grabando lo que estaba yo diciendo. Y luego volteo. O sea, mi cerebro me evitó, bueno, yo siempre lo he dicho, yo siempre he dicho que yo no quiero ver nada. Y siempre intento hacer todo lo posible para no ver nada, no saber nada. Soy muy miedosa, les repito, soy muy miedosa. Entonces siempre estoy intentando estar lejos de esos fregados. Entonces, por eso en vez de mirar e inmediatamente girarme, que es lo que hubiese hecho cualquier persona, yo lo primero que hago es censurarme. Miro, sigo grabando y entonces volteo a ver. Pero bueno, esto la cosa ya había atravesado. A partir de ahí yo seguí grabando y cada vez que no podía evitar estar revisando de reojo hacia el lado de allá. Obviamente no había nadie en la habitación, el pato no estaba, no había nadie, Frida no se despertó. Apu no se despertó. Así que... ¿Pudo haber sido una alucinación? Sí, pudo haber sido una alucinación. Pero si les estoy sincera, no creo que haya sido una alucinación. Estoy convencida que no lo era. Número 3. Tu peor pesadilla. Vale, la verdad es que te han ido varias así buenas, intensas e importantes, pero creo que la que le gana a todos de calle fue la pesadilla que tuve cuando falleció mi padre. Mi padre falleció de manera absolutamente abrupta. Mi padre era una persona súper sana. O sea, mi padre, desde que tengo uso de razón, él se levantaba todas las mañanas para hacerse 20 kilómetros en bici. Era de los que desayunaba fit, fine, ecológico, se pesaba la comida, tal, 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 cero azúcares, no bebía alcohol, no fumaba, tal, se iba a la oficina, salía de la oficina, se iba al gym. De ahí del gym venía a casa y encima era un padrazo. O sea, mi padre en eso tenía una vida como súper saludable. Mi padre y mi madre, porque quiero decir, mi padre se levantaba con mi madre en las mañanas para hacerse 20 kilómetros en bici, déjalo correr. Y luego mi padre por las tardes, mi padre se iba al gimnasio y mi madre se iba a rumba, zumba o no me acuerdo qué era lo que hacía. Y después mi padre pasaba por mi madre y se venían juntos a casa. O sea, que ellos dos siempre tuvieron como una vida súper saludable. Mi madre no fumaba tampoco, bueno, etcétera. Mi padre entra a urgencias por una infección mal curada. Y mi madre me manda un mensaje diciéndome que mi padre está muy mal y que no cree que va a salir de esta. Yo inmediatamente, tal como escucho el mensaje, le llamo a mi madre. Me pasan, esto es a las 12 de la noche. Esto es un domingo a las 12 de la noche. Me pasan a mi padre. No, me pasan, sí, me pasan a mi padre. Yo hablo con mi padre y mi padre me contesta normal. Me contesta normal, estupendamente, o sea, perfectamente. Su voz era perfecta. Y me dice, Nelly, ¿por qué lloras? Porque yo estaba llorando. Y le digo, ¿cómo que por qué lloro? Me están diciendo esto. Es que, mi padre, no llores. Yo estoy bien. Yo me siento bien. No me duele nada. Yo me quedo toda loca. No sé qué pasa. Esto es a las 12 de la noche. Nos vamos a dormir. Y a las 3 de la mañana recibo la siguiente llamada de mi madre. Diciéndome que mi padre ha fallecido. Lo primero que yo le respondo a mi madre es, ¿estás bromeando, no? Y me dicen, no, Nelly, yo no bromearía con eso. Lo de mi padre fue un visto y no visto. Después de ese punto, después de ese momento, yo empecé a tener una pesadilla recurrente y yo sabía por qué era. O sea, yo sabía por qué era y yo sabía, era muy consciente que yo tenía que tener una conversación de despedida con mi padre. Lo sabía. Lo que sucede es que yo no estaba preparada para tener esa conversación. Entonces, mi sueño, que era una pesadilla y era una pesadilla de estas cíclicas horribles donde no puedes existir. Yo soñaba que escuchaba voces. Estaba yo dormida. Y escuchaba que los vecinos de abajo tenían como fiesta o algo. O sea, tenían como una reunión o algo. Y hablaban muy fuerte. Entonces, me despertaban. Me despertaban. Era de día. O sea, plena luz del sol. Era de día. Yo despertaba. Y pensaba. Hablan como en Culiacán. O sea, tiene el acento de Sinaloa. Entonces, me levantaba y le daba a la luz para encender la luz. A pesar de que era de día. Eso es muy raro. Y no había luz. 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 No se encendía nada. Entonces, me levantaba de la cama. Miraba hacia abajo. O sea, pasaba por el balcón y miraba hacia abajo. Y veía personas hablando. Pero cada vez el acento era más de Sinaloa. Llegaba hasta la puerta. Y entonces, me daba cuenta que la puerta de mi habitación. Tenía el pomo de la habitación. De mi habitación. Pero de la casa de mi abuela en México. Entonces, era pomo de ruedita. Pomo redondo de estos. Y me doy cuenta que cuando yo abra la puerta de la habitación. Voy a encontrarme a mi padre en el sofá. Lo sé. Y no estoy preparada. Y no quiero. Entonces, me doy cuenta. En ese momento me doy cuenta. Que estoy soñando. Entonces, me digo a mí misma. Está soñando. Está soñando. Despiértate. 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 Y me despierto. Escucho las voces. Pienso que la gente tiene el acento muy de Sinaloa. Le doy a la luz. No va la luz. Me levanto. Camino por el balcón. Veo gente. Pienso, joder, hablan muy de Culiacán. Llego a la puerta. Me doy cuenta que el pomo es la puerta de la casa de mi abuela. Sé que cuando abra la puerta me voy a encontrar a mi padre. Empieza a darme un ataque de ansiedad porque no estoy preparada. Y empiezo a pensar. Despiértate. 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 Que esto es un sueño. En esos momentos me despierto. Escucho las voces. Le doy a la luz. En el momento en que le doy a la luz y no hay luz. Sé que estoy durmiendo. Lo sé. O sea, ya para ese punto sé que estoy dormida. Me levanto. Paso por el balcón. Veo a la gente. Hablan mucho de Culiacán. Llego a la puerta. El pomo es la habitación de la casa de mi abuela. Sé que mi padre va a estar en el sofá. No puedo hablar con mi padre. No estoy preparada para hablar con mi padre. Me empieza a dar un ataque de ansiedad. Me empieza a dar un ataque de ansiedad más fuerte. Me repito a mí misma que me tengo que despertar. Que me tengo que despertar. Que eso es un sueño. Que es una pesadilla. Me vuelvo a despertar. Le vuelvo a dar a la luz. No hay luz. Y así hasta que en uno de esos ciclos consigo despertar. Lo peor del caso es que esa pesadilla se volvió una pesadilla recurrente. Y la estuve teniendo todos los días durante un mes. Me daba miedo dormir. Bueno, el pato lo sabe. La pasé fatal. ¿Te acuerdas las pesadillas después de que falleció mi padre? La pasé muy mal. Llega un momento en el que irme a dormir me daba ansiedad. Tenía miedo de irme a dormir porque sabía que iba a pasar esa pesadilla. Y yo sabía que la única manera en que parara esa pesadilla era abrir la puerta y hablar con mi padre. Es que lo sabía, pero yo no estaba preparada. ¿Te acuerdas que te lo decía? Y lo sabía, era muy consciente. Entonces, una noche me pasa exactamente lo mismo. Misma pesadilla. Lo que sucede es que la primera vez que yo me despierto, o sea, que pienso, me despiertan las voces, le doy a la luz, no hay luz, me levanto, camino por el balcón, veo gente, pienso, joder, hablan mucho con el acento de Culiacán. Llego a la puerta y veo el pomo, que es el mismo pomo que tenía yo en la casa de mi abuela, o sea, lo mismo. Y en ese momento, por alguna razón, yo supe que si no abría la puerta, no iba a volver a hablar con mi padre. Que esa era la última vez que yo iba a tener esa pesadilla. Es que lo supe, no me pregunten cómo, de verdad no sé cómo, no sé por qué, pero lo supe y abrí la puerta. Y tal como yo lo sabía, mi padre estaba sentado en el sofá y mi padre llevaba unos pantalones khaki, una camiseta azul y tenía la boca muy reseca, muy reseca. Tenía la boca casi quemada, pero como por falta de agua, como si, no sé, muy, muy, muy reseca, casi llagada. La boca la tenía muy mal. Yo recuerdo entonces sentarme al lado de él y hablar con mi padre. Y las conversaciones que tuve con mi padre no se las voy a contar, porque es entre mi padre y yo. Y despertarme. Me desperté y le llamé a mi madre. En México serían como las 7 de la tarde cuando yo le llame a mi madre. Le llamo a mi madre, le pregunto cómo está, me contesta, tal. Y entonces le cuento que yo he estado muy mal todo este mes. Y le cuento mi pesadilla, toda mi pesadilla. Y le dije, hoy he hablado con mi padre. Entonces le cuento mi pesadilla, le cuento cómo estaba mi padre. Y le cuento lo que mi padre me dijo sobre ella también. Y mi madre me contesta, Nelly, tu padre falleció con esa ropa. Y la boca, que dices que la tenía quemada y deshidratada, así la tenía. Así la tenía. Me impactó muchísimo, muchísimo. Esa ha sido mi peor pesadilla paranormal que he tenido. Cuatro. ¿Has tenido alguna experiencia con extraterrestres? No. No de manera consciente o no que yo me la crea. O sea, recuerdo una vez haber ido a la playa, a una playa en Veracruz. Y estar, ir en la furgoneta con mi padre. Mi padre, antes de tener una camioneta cerrada, antes de eso tuve una pick-up. Y creo que fueron nuestros mejores años de nuestra infancia porque todos los chiquillos íbamos atrás en la pick-up. Entonces mi padre nos ponía una lona para que nos tapara por si llovía o lo que sea. Pero siempre íbamos atrás. Nosotros íbamos atrás en la pick-up y éramos muy felices. Íbamos con Marco, nuestro perro, y Lady, nuestra perra. Era como muy genial, ¿no? Era muy genial. Y recuerdo una vez que íbamos en la pick-up y de repente mi padre pegó un volantazo y se desvía, sale de la carretera. Y recuerdo que mi padre dice, ¿qué es eso? Y todos miran y todos ven algo. Yo no lo vi. Yo no lo vi. ¿Sabes? Esa sensación. Es que aparte recuerdo el sentirme estúpida. O sea, recuerdo que todo el mundo me explicaba de ahí, no lo ves, está ahí. Y yo mirando como imbécil, yo era pequeña, es que tendría a lo mejor 13 años. Y recuerdo ya llegar al punto de decir, ¡ah, sí, 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 lo veo! Nunca lo vi. Yo nunca lo vi. Al día de hoy, mi madre, mi padre, mi prima y mi hermano siguen diciendo que había un platillo volador no identificado. Yo no lo vi. Cinco. Película de temática paranormal que te guste. A ver, vamos a ver. Les voy a recordar, lo primero de nada que todo, es que a mí me encanta el cine de terror. A mí me encanta el cine de terror. Me encanta. Me las veo todas buenas o malas. Me encantan. Me encanta el terror. Me encanta el terror paranormal. Me encanta el terror psicológico. Me encanta el terror de monstruos. O sea, por ejemplo, a mí Babadook me encanta. Y es terror psicológico muy, 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 muy bueno. No, Midsommar me ha encantado. O sea, hay muchísimas películas que me encantan. Madre, por ejemplo, me encantó. Hay muchas, muchísimas películas que me gustan. Pero yo creo que sí hay que hablar de una película en específico. Hay que hablar del exorcista que marcó una era. Marcó las bases para las películas de posesiones. Y creo que nos ha marcado a todos. O sea, para mí el exorcista es un gran obligado. Y creo que el exorcista es un esencial. Seis. ¿Qué leyenda paranormal te asusta más? A ver, yo me las creo todas. Yo, como les he dicho antes, yo creo en las leyendas urbanas. Creo en las cosas paranormales. Y me las sé todas y me asustan todas por igual. Y podría contarles anécdotas de prácticamente todas porque soy sugestionable. Y cuando era niña era el doble de sugestionable, evidentemente. Entonces, desde la leyenda de la llorona, el charro negro, los niños que te tocan las puertas del coche en las noches. No he conocido un solo familiar, amigo, pariente, vecino que no haya tenido una experiencia paranormal en México con alguna de estas temáticas. Entonces, me las creo todas. Me creo la mujer con cara de burro. Me las he creído todas. He vivido con ellas. He crecido con ellas. Las creo todas y les tengo miedo a todas. Y al menos yo sigo, cuando nace un niño en una casa, sigo poniendo, tirando granos de arroz en el patio alrededor de la casa. Para que la bruja venga y recoge los granos de arroz y no se lleve al niño. Por poner un ejemplo tonto. Y así, con muchas cosas. Yo me las creo todas. Creo la leyenda de la llorona. Creo la leyenda del charro negro. Creo en la leyenda de los granos de arroz. Fuertemente. Creo en todo esto. Lo creo. Lo creo de verdad a pies juntillas. Así que todas me dan miedo. Porque para mí todas tienen algo de verdad. Y como he dicho antes, yo crecí con estas anécdotas. Crecí conociendo gente que me contaba cosas paranormales. Crecí con historias de miedo. Crecí con mis vecinos que eran menores que yo. Que cuando se volvieron adultos me contaban historias que les había pasado. Yo, por fortuna, siempre he dicho una sola cosa. A pesar de mi hipersensibilidad, nunca he visto nada. Y no quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Pero yo de ahí en fuera creo en todo. La niña de la curva. Creo en todo. Y ya está. Este ha sido todo el tag. Se me hizo súper entretenido. Es un tag, como ya dije, original de Estela Nayad. Y se me hizo muy, muy interesante. Les voy a dejar el link al canal de Estela. Y específicamente a este tag en la cajita de descripción. No voy a taggear a nadie porque no sé quiénes creen en esto paranormal o no. Pero sí les digo que me encantaría que se sientan libres. Libres, por favor, de hacer este tag y de etiquetarme porque quiero verlo. Y más importante todavía, cuéntenme en los comentarios cuál ha sido su peor experiencia paranormal. ¿Suya o de alguna persona cercana que se las haya contado? Cuéntenme, regálenme buenas pesadillas. Así que estaré aquí encantada para leerlos. Y ya solo me queda agradecerte que te hayas quedado todo este rato escuchando este tag. Espero que te hayas entretenido. Espero que te haya parecido interesante. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No olvides darle like, suscribirte y sobre todo asegurarte que tengas la campanita encendida para que YouTube no me haga tanto bullying y les avise cuando subo nuevo video. Ya solo me queda recordarles que Mami Forbit sube videos dos veces por semana. Todos los jueves videos súper random. Y los domingos hablando de libros. Porque en este canal, los domingos se habla de libros. Chao. 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 Chao.